En este video, veremos cuatro ejemplos para determinar si un binomio dado es un factor de un polinomio dado. En un video anterior, utilizamos el teorema del resto para responder esta pregunta. En este video, analizaremos la gráfica del polinomio para determinar si el binomio dado es un factor, y luego también determinar cuál sería el resto si el polinomio se dividiera por el binomio. Donde el teorema del resto establece, si una función polinomial f de x se divide por el binomio x menos c, entonces el resto es f de c. Pero gráficamente se deduce que si x menos c es un factor de la función polinomial f de x, entonces el punto c,0 es una intersección horizontal o intersección si c es un cero de la función polinómica. Entonces, para el primer ejemplo, para determinar si x más 2 es un factor del polinomio dado gráficamente, lo primero que debemos reconocer es que para x más 2 tiene la forma de x menos c. Tenemos que pensar en x más 2 como x menos 2 negativos, lo que significa que c es negativo 2. Entonces, si tenemos suma, c es negativa, si tenemos resta, c es positiva. Entonces, si f de negativo 2 es igual a cero, x más 2 es un factor, pero esto también implica que el punto negativo 2,0 sería una intersección x o una intersección horizontal. Así que ahora esta es una pregunta, queremos determinar si es verdad. Si no es cierto, entonces x más 2 no es un factor. Si es cierto, x más 2 es un factor. Grafiquemos el polinomio en la calculadora gráfica TI-84. Presionamos y es igual y para ahorrar algo de tiempo, ya he escrito las cuatro funciones polinómicas, pero observe en este momento que los signos iguales están resaltados, lo que significa que los cuatro polinomios serán graficados. Necesitamos apagar y sub 2, y sub 2 y sub 2 y sub 4 yendo al signo de igual y presionando Enter. Observe que cuando hacemos esto, el signo igual ya no está resaltado. Así que grafiquemos y sub 1, y veamos si tiene una intersección x en 2,0 negativo. Comencemos con la ventana estándar presionando so o más 6. Esta no es una gran ventana para determinar el gráfico del polinomio, pero es lo suficientemente bueno porque podemos ver que tiene una intersección x de 2,0 negativo, lo que significa x más 2 es un factor. Si quisiéramos verificar esto determinando f de dos negativos, podríamos ir a la tabla de valores y seguir adelante y hacerlo. Pero primero presionemos second más window para el conjunto de tablas. Observe en este momento que la tabla comenzará en tres negativos y cambiará en 5 y la variable independiente está en automático, lo cual está bien. Entonces presionaremos segundo más gráfico. Desplácese hasta x es igual a dos negativos, y podemos ver que el valor de la función es cero. Entonces ahora sabemos que x más 2 es un factor y debido a esto, si dividimos, el resto sería cero. A continuación, queremos determinar si x menos 1 es un factor del polinomio dado. Como x menos 1 es el binomio, c es positivo, por lo que si f de 1 es igual a cero, x menos 1 es un factor, lo que también significa que el punto cero coma sería una intersección con el eje x. Así que ahora esta es una pregunta. Queremos ver si es verdad o no. Entonces volviendo a la calculadora, presionamos y igual, apagamos y sub 1, encienda y sub 2. Y sigamos adelante y presione graph. El gráfico no tiene una intersección x ni una intersección horizontal en el punto 1,0, lo que significa que x menos 1 no es un factor. Para encontrar el resto si dividimos el polinomio por x menos 1, necesitamos encontrar el valor de la función f de 1. Entonces, si presionamos segundo más gráfico para la tabla, nos desplazamos hacia abajo para que x sea igual a 1. Y podemos ver que el valor de la función correspondiente es 20, que sería el resto. Entonces, para esta pregunta, la respuesta es no, x menos 1 no es un factor. Si nos dividiéramos, el resto sería 20. Veamos dos ejemplos más. Ahora queremos determinar si x es un factor de la función cuadrática dada. Podemos ver que x no es un factor común, por lo que no será un factor, pero mirando esto gráficamente, tendríamos que pensar, de x como x menos 0 y, por lo tanto, c es igual a 0. Entonces, si f de 0 es igual a 0, entonces el par ordenado 0,0 sería una intersección x, nuevamente si x fue un factor de la función cuadrática. Entonces volviendo a la calculadora. Presionamos y igual, apagamos y sub 2. Enciende y sub 3. Y presione graph. Nuevamente estamos verificando si pasa a través del origen. Esta no es una muy buena ventana para ver si pasa por el origen. Se ve cerca, pero acerquémonos. Presionamos som, opción 2 para in, y luego enter. Observe como el gráfico no cruza el eje horizontal o el eje x en el origen, 0,0 y, por lo tanto, x no es un factor de la función cuadrática. Para encontrar el resto si dividimos por x, podemos presionarse con más graph para la tabla y notar que cuando x es 0, el valor de la función correspondiente es negativo, que sería el resto. Entonces, para este ejemplo, la respuesta es no, x no es un factor. Si nos dividiéramos, el resto sería negativo. Y para el último ejemplo, observe como el binomio es 2x menos 3. Tiene que estar en forma de x menos c para determinar el valor de c, por lo que tendremos que factorizar los dos o establecer 2x menos 3 igual a 0. Si factorizamos los dos, nos quedaríamos con x menos 3 2. Tenga en cuenta que si distribuimos los dos, todavía tenemos 2x menos 3 aquí. Entonces, si x menos 3 2 es un factor, también lo es 2x menos 3. Y, por lo tanto, c es igual a 3 2 positivo. O si lo necesitáramos, podríamos establecer 2x menos 3 iguales a 0, y resolver para encontrar el valor de c. Agregaríamos 3 a ambos lados. Y luego dividir por 2, dándonos 3 2. Entonces ahora si f de 3 2 es 0, 2x menos 3 es un factor, pero también, el par ordenado 3 2,0 sería una intersección x. Y luego dividir por 2, dándonos 3. 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 Veamos el gráfico. Presione igual, apague y sub 3. Encienda y sub 4. Y si cambiamos la ventana, así que presionemos on más 6 para volver a la ventana estándar. Observe cómo la gráfica parece cruzar el eje x en 3 2,0, pero para verificar esto, podemos calcular la intersección x que se llama 0 o podemos usar la tabla de valores. Vamos a mostrar ambos. Para calcular la intersección horizontal o 0, presionamos second más trace para el menú de cálculo, opción 2 para 0. Necesitamos acercarnos a la intersección x pero a la izquierda. En este momento, el cursor está en x es igual a 0, por lo que presionamos la flecha derecha para acercarnos. Digamos aquí y presione entrar. Y ahora tenemos que movernos hacia el lado derecho, que en este caso está arriba, digamos aquí, presione enter e enter nuevamente. Y podemos ver que la intersección x es 1.5,0 y, por lo tanto, 2x menos 3 es un factor de la función polinómica. La otra opción sería ir a la tabla de valores presionándose con más graph, y desplazándose hacia abajo a 1.5. Y ver el valor de la función es 0. Entonces, para este, 2x menos 3 es un factor, la respuesta es sí. Si dividimos, porque es un factor, el resto sería 0. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.